Música 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 Acabándome la cuenta, ella ha desaparecido Desde que la conocí Ay, mira que viene a todo el tiempo Ay, mira, mira, que viene a todo el tiempo Ay, mira, mira Me quiere a todo el tiempo Pintado, 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 pintado Ay, mira, mira, que viene a todo el tiempo Pintado, oye, mira, que viene a todo el tiempo Pule, 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 pule ¿Qué? ¡Ah! Pintado, pule, pule, pule Me intrudó, me regó Me intrudó, me regó Y como un loco me chudó Pule, pule, pule Desde que las mujeres así son Pule, pule, pule Voy a bailar, no me lo he de corazón Pule, pule, pule Me intrudó y me regó Pule, pule, pule Un aplauso, por favor Pule, pule Ay, mira, que viene a todo el tiempo Pule, pule Me regó, me regó Pule, pule Ella es bien chulo y yo me arrojo Pule, pule Ahora canta el tobillo y orro Pule, pule Ay, mira, que viene a todo el tiempo Dale vuelta, dale vuelta Y el canario cantó Pule, pule Oye, ay, que lindo, pule A ver, le roba la monja Por favor A ver, le roba la monja Por favor, a tu favor Me regó, me regó, me regó Es que las mujeres así son Pule, pule Oye, ay, que viene a todo el tiempo Pule, pule A ver, canario terminó Pule, pule Me regó, me regó, me regó Pule, pule El que viene a Puerto Rico Pule, pule Pule, pule Y las canarias se fusionó Pule, pule Siga bailando como no Pule, pule 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 ¡Gracias!